Hola gamers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Welcome, bienvenidos. Hoy vamos a enseñaros cómo se envían invitaciones de amistad a personas de diferente plataforma a la tuya. Es decir, yo estoy ahora mismo en PC y quiero jugar con gente de Playstation 4. ¿Cómo se hace? Os lo voy a explicar enseguida. Primero, deciros dos cosas. Primero, que desde la temporada número 5 ya está activado el crossplay y podemos jugar con diferentes plataformas. Hace poco, no. Pero ahora ya está activado y podemos jugar con gente de diferentes plataformas. Importante, en opciones tenemos que ver que también podemos jugar por tipo de entrada. En gameplay podemos poner aquí en preferencias de emparejamiento según el tipo de entrada. Podemos poner cualquier tipo de entrada o mismo tipo de entrada. Yo recomiendo que elijáis el mismo tipo de entrada. ¿Por qué? Porque si ponéis que os empareje con gente de PC y vaya teclado y ratón, vais a notar mucho la diferencia. Es siempre mejor utilizar el mismo tipo de entrada. Una vez explicado esto, vamos, para agregar un amigo, tenemos que ir a social, tenemos que darle en este caso abajo a la derecha en mi plataforma. Me pone que apete el botón del L hacia adentro, ¿vale? Pero si estáis en PC pues os aparecerá que apretéis el tabulador o algo parecido. Yo le voy a dar al botón L, ¿vale? Y me dice, aquí puedo agregar una persona de mi misma plataforma sin ningún problema, ¿vale? Pero si esta persona es de otra plataforma, le doy otra vez al botón L y aquí añado el nombre de la persona en cuestión. Por ejemplo, voy a añadir a ninja, a mi amigo ninja, ¿vale? Le voy a dar a enviar y me va a aparecer un montón de ninjas que hay. Yo me imagino que, yo que sé, al azar, mira que se suena la flauta. Le voy a dar a este ninja y ya me sale que le he enviado una solicitud de amistad. Esta es una solicitud que le he hecho antes de prueba y le he enviado una solicitud de amistad. Cuando me acepte la solicitud, pues ya será amigo mío y ya podremos unirnos a nuestras partidas y jugar juntos. Así que, gamers, espero que os haya gustado. Si fue así, dale un like bien fuerte. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún directo mío. Así que, muchas gracias y nos vemos en la próxima partida. Hasta luego.